¡Suscríbete al canal! Recordad que haciendo este evento podremos desbloquear una Trotamundos, bastante interesante también, que tenéis vídeo en el canal, y si vamos a la ventaja de equipo que nos facilita esta Trotamundos, nos desbloquea, sería esta de aquí, Felices Fiestas. Aquí ya está la build, que ahora os explico, y sería esta, reduce las habilidades, el enfriamiento de las habilidades un 40%. Esto es muy interesante para todo tipo de habilidades, tipo el osito, tipo el plan comando, y lo que os voy a comentar ahora, el cambio de fase. Entonces, reduce el 40%, y si nos vamos al héroe destello, tendríamos un poquito más de reducción de enfriamiento. Recordad que esta ventaja de equipo, da igual, como por ahí, forma independiente de otras ventajas, o sea, se acumula, por ejemplo, con este enfriamiento también del cambio de fase. Y luego, esta héroe mítica, que yo no la tenía, la saqué del libro, y la recomiendo mucho para esto. Ya os digo, esta build está pensada solo para el cambio de fase, y no para ir a daño, ni nada más, sino para ir corriendo por las misiones que ahora lo vais a ver. Entonces, si vais a las ventajas, como principal, tendría tres cambios de fase, bastante interesante, con la reducción que estamos hablando. Y, bueno, aquí podremos ponerle un Kenpie veloz, un Lobuno, y si vamos por aquí, también tendremos un héroe bastante interesante, que sería Ojo de Águila. Que este cambio de fase nos daría un poco más de velocidad de movimiento, cada vez que haríamos el cambio de fase, durante tres segundos. Si la ponemos de principal, también sería interesante, pero yo he preferido aprovechar un poco más el cambio de fase de la mítica. Luego, en el último, esto ya también depende de vosotros, podéis añadirle un héroe de supervivencia, por ejemplo, Jonesy, como siempre, o podéis ponerle un poquito más de cambio de fase. Si veis que aquí le iría bien otro héroe, como siempre, lo podéis escribir en la caja de comentarios y vendría muy bien, llegará una perfecta build. Entonces, os dejo por aquí cómo va con tantos cambios de fase, que está bastante bien. Gracias. 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 Y bueno, también, aparte de eso, como no somos todos los que tenemos... Y bueno, cómo no, aparte de esos héroes, también se pueden hacer distintas configuraciones, que si no podemos aprovechar felices fiestas, pues podemos aprovechar regreso al pasado, que mucha gente también lo tenemos. O al contrario, si no tenemos regreso al pasado, podríamos volver a esa build que os estaba presentando al principio, y cambiaría yo, por ejemplo, en este hueco al lobuno, ya que tendremos que esperar sí o sí a que fuera de noche. Entonces, no es lo mismo para sí o sí tener la velocidad en el momento que queremos. Yo pondría aquí a Iza, con regreso al pasado, aquí la tendríamos, y al celteño fósil para recuperar la energía. De acuerdo, y aquí tendríamos otro estilo de tenerlo bastante veloz el personaje y un héroe con bastante cambio de fase. Así que os lo enseño por aquí. ¡Gracias! 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 Vale, y sin más, quería mostraros un poco eso, que se puede tener bastantes cambios de fase para esas misiones diarias. Que podemos hacer en bosque, etcétera, tener que ir a un punto del mapa, ya habéis visto que se tarda bastante poco. Se puede aprovechar esa ventaja de equipo, tanto regreso al pasado, o si no la conseguimos en ese evento de dinosaurios, pues el evento que está ahora, está bastante interesante esa ventaja de equipo de felices fiestas. Así que nada chicos, poco más en este vídeo, espero que os haya gustado, si es así se agradece un fuertísimo like. Y como siempre, si queréis apoyar al canal, se agradece un montonazo el código creador de S&H en la tienda de Fortnite, para ir apoyando un poquito y que el canal vaya creciendo poco a poco. Así que nada chicos, un saludo enorme, espero que vaya todo muy bien y nos vemos en los siguientes. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!